Tú sabes Es bien Que a mí me duele Igual que a ti Nada que hacer Aquí no queda Donde ir El todo cambió Ni tú eres la misma Ni yo soy el que era Mírame Al menos antes de partir Abrázame Tú fuiste todo Para mí No pudo ser Quédate lo bueno Y los momentos Que vivimos Porque perdimos El camino Con todo Nuestro equipaje Nos convertimos En compañeros de piso Y dejamos de ser Compañeros de viaje No queda nada Nos dimos tanto Tanto y tanto amor Que ya no queda nada Porque el tiempo Nuestras ganas Nos robó No queda nada Nos dimos tanto Tanto y tanto amor Que ya no queda nada Porque el tiempo Nuestras ganas Nuestras ganas Nuestras ganas Nos robó Y no hacemos nada Y en el fondo Lo sabemos Nos dos Y en el fondo Lo sabemos Nos dos Nuestros ganas Nuestros ganas Nuestros ganas Nuestros ganas Nuestros ganas